Consideramos que de alguna manera para el turismo ha sido una noticia que ayuda porque justamente en esta época es cuando empieza la primavera nuestra pero el otoño en el hemisferio norte y muchos visitantes de allá tienen esta temporada desde septiembre hasta abril en Mendoza, en Argentina y bueno, yo creo que todo lo que es esta nueva devaluación y que la idea es que los precios en pesos no aumenten demasiado indudablemente les va a traer una ventaja comparativa muy importante así que yo creo que tanto las expectativas para la hotelería como para la gastronomía son buenas creo que lo que sí, hemos visto algunos mensajes de gente extranjera como que esto también a veces los asusta un poco nuestras movidas de país así que de repente cambiamos tanto de un día para el otro pero las perspectivas son buenas hay que esperar que quizás se estabilice un poco, ¿no? tal cual, tal cual, yo creo que en estos días, desde ayer por lo menos hay un aire de más tranquilidad y bueno, el lunes fue como algo medio inesperado que hubiera una movida tan fuerte pero la noticia ya llegó a nivel internacional, ya se sabe respecto al turismo, me refiero, ¿no? al ámbito económico financiero nosotros recibimos algunos mensajes de cómo estaban las cosas porque la verdad que salió como una noticia en muchos diarios internacionales entonces llamaron para preguntar a algunos, no fueron muchos llamados claro, porque la verdad que ven que evidentemente el dólar era como la noticia así que este... pero bueno, el turismo receptivo va a ser muy bueno porque evidentemente, como hemos hablado otras veces la mayor cantidad de vuelos, el hecho que Mendoza tiene productos para el turismo internacional en ese sentido creemos que combinado con una buena gastronomía lo que es todo el turismo eno gastronómico tiene que aumentar Eddie, ¿van a realizar campañas de difusión al respecto? ¿o es suficiente con lo que hay? eso por un lado y por el otro con respecto al tiempo que va a demorar en que reaccione el mercado porque consultamos en una agencia también de distribución de este tipo de productos y nos decían que era necesario dos o tres meses para que justamente se creara la cadena ¿ustedes creen que va a ser inmediato? ¿falta un tiempo más? nosotros creemos que va a ser relativamente rápido ¿por qué? porque el turismo hoy día al manejarse mucho por internet y en este caso, si fuera que está terminando el verano nuestro y de alguna manera viene el invierno del hemisferio norte es como que muchas veces se complica en ese sentido porque ellos dicen, bueno, la verdad que está barato pero nosotros ahora justo tenemos que trabajar lo que pasa ahora es que de alguna manera ellos van saliendo de sus vacaciones coinciden pero nosotros estamos teniendo ¿compaños de algún especial para eso? sí, sí, nosotros entendemos que vamos a hacer algo de en Brasil también hay algunas acciones en Estados Unidos creo que en Nueva York y en Canadá del ente de turismo y bueno, por supuesto que sabemos que ahora el 18 de septiembre y demás todos los hermanos de Chile van a visitarnos seguro ya de hecho estaban viniendo así que ahora contentísimos todos ¡Gracias!